Gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos al director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín, quien nos acompaña este sábado 6 de junio. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este sábado. Le cedemos la palabra al doctor Marín. Muy buenas tardes, doctor Marín. Buenas tardes. Al día de hoy, 6 de junio, se registran 35 nuevos casos en el país de casos de COVID-19, para un total de 1.263 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 89 años. Se trata de 592 mujeres y 671 hombres, de los cuales 991 son costarricenses y 272 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 74 cantones del país. Por edad tenemos 1.072 adultos, 62 adultos mayores y 129 menores de edad. Se registran 701 personas recuperadas en 66 cantones, sumándose UPALA a la lista de cantones con casos recuperados por COVID-19. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 86 años, de los cuales 337 son mujeres y 364 son hombres. Por edad tenemos 632 adultos, 32 adultos mayores y 37 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres, con un rango de edad de 45 a los 87 años. 19 personas se encuentran en este momento hospitalizadas, 3 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de 57 a los 72 años. A este momento se han descartado 20.084 personas y se han procesado un total de 29.140 muestras. No quiero terminar sin antes recordarle a toda la ciudadanía que esto es un trabajo en equipo y por ende no podemos aflojar en el cumplimiento estricto y consciente de las medidas solicitadas por las autoridades sanitarias. Agradecemos el compromiso y la disciplina de todos y todas los costarricenses. Muchas gracias al doctor Marín, director de Vigilancia de la Salud, por el reporte ofrecido. Esta tarde no contamos con la participación de colegas de manera presencial, ya que ninguno mostró disponibilidad para hacerlo, para participar en el auditorio de Casa Presidencial. Tampoco recibimos de manera remota consultas de los medios regionales. Así que de esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos su sintonía. Agradecemos también la presencia al director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Muy buenas tardes. Los esperamos con un nuevo reporte al ser mañana a las 12 y 45. Buenas tardes.